Ya llegó uno de mis días favoritos, que es el día de donde puedo escoger otra vela. Se me acabó la que tengo en mi cuarto. Ya todos saben que a mí me encanta que mi cuarto huela bien rico. Esta tienda me fascina porque tiene velas gigantes, velas que están bien bonitas. Como esta se me hizo bien cute, pero luego tienen un montón. Aquí le agarré una velita a mi kitty y se miraba como un frat. Como tiene velas bien curiosas, esta me gusta a mí mucho, pero no sé del olor, la tengo que oler. Pero también tienen estas que están bien padres. A mí me encanta esta marca de velas y me encantó hasta mucho más por lo que dice aquí arriba. Dice Grace Pong Grace. Oh my gosh, huele bien bien rica. Creo que voy a agarrar esta y voy a buscar otra más porque también estoy buscando un regalito para mi amiga. Y también creo que voy a agarrar una para la casa. Me gustó mucho esta porque siento que va con los colores. Nada más que no sé cómo huele. Creo que es el olor piña, la tengo que ver. Esta huele como a piña colada y se me hizo bien padre, pero no sé si le vaya a gustar a mami. A mami le gustan olores más como simples y creo que esta también está so cute. Nada más voy a agarrar una para que no esté comprando mucho.